¡Vamos a hacer un buen día! 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 Bueno, bien, bien, con bastante frío. La verdad que la provincia nos ha recibido con un día de estos atípicos, donde no hay sol. Estamos acostumbrados a que haya siempre sol, así que bueno, con frío, contentos, con las ilusiones, con las energías renovadas, de poder hacer otro gran papel este año. En realidad nosotros, desde el lugar que nos toca en esta etapa, solamente tratamos de acatar las órdenes y la planificación pasa un poco más por el cuerpo técnico. Sí sabemos que va a ser un poco más extensa de lo normal o de lo que viene siendo. Está bueno porque te da un poco más de tiempo de preparación. También hemos arrancado un poco antes que los demás equipos. Así que bueno, esperemos que todo este esfuerzo que estamos haciendo no sea de ventaja para lo que va a venir. Por el momento yo estoy acá, así que obviamente el teléfono no ha sonado, porque hemos hecho las cosas muy bien. Estoy, como siempre digo, estoy muy bien acá, estoy muy cómodo. Es muy largo el mercado de pases, así que de momento me encuentro acá, me encuentro bien, me encuentro cómodo. Si llega alguna oferta, lo analizaré junto con el club, porque también me gustaría, si me toca irme, que sea de la mejor manera. Consensuado con el club también. Así que por el momento estamos acá, muy contentos y con todas las pilas para el nuevo año. Lógicamente que sí, por eso te digo que estoy muy cómodo. Es una situación de privilegio la que vivimos hoy en el club. Lo hemos hecho nosotros también. Creo que este grupo ha logrado que el club hoy en día tenga un muy buen presente, más allá de lo que se viene haciendo. Un club que está cada día más respetado, que ha crecido en lo deportivo, ha crecido en lo que es infraestructura, ha crecido en un montón de aspectos. Así que estamos muy contentos y orgullosos de ser parte de eso. Sí, a ver, no sé, no tengo ni idea si va a ser una apuesta o no. La verdad que eso lo tendrían que hablar con el entrenador. Pero sí, lógicamente perdimos una pieza importante. A ver, uno de nosotros que siempre él respondió cuando el equipo lo necesitó. Creo que no fue... Por ahí los arqueros cuando pasan así desapercibidos y están en momentos claves, creo que para mí es cuando están en su mejor momento. Ha tenido tapas muy, muy, muy claves. Fue una pieza importante, lo vuelvo a repetir. Y bueno, ojalá que no lo sintamos y que el que venga lo haga igual o mejor. Siempre fuimos conscientes. Por ahí uno... Exactamente, por ahí uno no lo quiere decir por ahí por cosas que tiene el fútbol, por no quemar el momento, que son creo que por ahí pavadas nuestras. Pero sí, lógicamente éramos conscientes. Ustedes que por ahí vienen mucho acá al predio, creo que se veía la contracción, la tensión de los entrenamientos, porque nosotros sabíamos que estábamos ante una gran posibilidad. Siempre estábamos esperando, bueno, por ahí que deje puntos el competidor. Pero bueno, nos vamos con... O nos fuimos con la certeza por ahí del deber realizado. Creo que nosotros teníamos que ganar todos los partidos y de los últimos, creo que seis o siete, ganamos todos y, bueno, empatamos uno. Fue creo que un Banfield, la pleta esa que no quiso entrar. También fuimos y pusimos la cara ese partido. No se nos dio, por eso no tenemos nada que reprocharnos. Sí somos conscientes de lo que hicimos, como decíamos recién, y genera una presión extra que creo que está buena para que el plantel y para que el club se haga cada día más competitivo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Gracias!